¡Llévame a donde vas! Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despiertes sin saber que te soñé Soy por ti Muy feliz Mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú La fe que me hará ver Que vale mi vida Un lugar al cual por siempre volveré Te amo Te amo Por siempre tú Por siempre tú Mi poder Mi poder, mi valor Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amor No hay ningún amor ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien Muchísimas gracias Por la oportunidad De comentarle a la gente Lo que estamos haciendo Sí Estamos con un nuevo emprendimiento Nuevas ideas que estamos sacando Dentro de lo que es la música Y la educación ¿Verdad? Exactamente Y bueno Pregúntame lo que querés Y que yo te cuento todo lo que sea Y contame un poquito De este nuevo emprendimiento ¿Hace cuánto que estás Dentro de la carrera musical? Dentro de la carrera musical Estoy hace 16 años Me recibí en el Instituto Superior de Educación Como profesor superior de música Educación musical He trabajado en varios colegios Durante mi carrera Y también como músico Genial Y es la formación que querés tener ahora A través de La Cigarra Que es un proyecto reciente Hace un mes Y ya con becas Que la verdad que tenés una linda iniciativa Con jóvenes talentos Como es Naemi Juan Claro La música Mucho más allá de ser una profesión Mucho más allá de ser una disciplina Tiene que ver también Con el amor Hacia el arte Tiene que ver también Con el amor Hacia las personas Y bueno El motivo que nos impulsa Justamente A esto El amor A la música Y tratar de encaminar La educación musical Del Paraguay Porque creemos Que ese es el camino Para que la música Tenga mejor espacio De aquí a adelante Exactamente Y así es Naemi Como estás practicando ahora Estás haciendo tus cursos de canto ¿Cuántos años tenés? Catorce Catorce años Y bueno Con un potencial Así como bien decíamos Y bueno Con muchas ganas de seguir Escuchándote más Me encantaría Que me vuelvas a visitar Y ya con tus próximos alumnos También Juan Porque veo que hay Mucho por delante Con la cigarra Y que lindo que tengas Esa oportunidad Que le estás brindando A los chicos Que necesitan Y que les gusta Y que se nota Y que lo sienten Cuando cantan con el alma Vamos a reencontrarnos En una próxima ¿Les parece? Claro Bueno Gracias Juan Gracias Naemi Así compartimos con nuestros artistas En nuestra Mañana Plus Gracias por elegirnos Y acompañarnos Hasta mañana Chau chau